Santo Domingo de Los Áchilas es tierra de frontera, de unión entre la sierra y la costa ecuatoriana. El cantón La Concordia, situado al noroccidente de la provincia, cuenta con más de 40.000 habitantes y es una de las zonas de mayor riqueza hidrológica del país gracias a su clima tropical húmedo. El mayor atractivo de La Concordia es el Bosque Perla, una zona de alta biodiversidad, muy atractiva para el turismo ecológico y de investigación. Con una extensión de 650 hectáreas, ceibos colosales e infinidad de fauna endémica, La Perla es sin duda una de las reservas naturales más importantes de la región. Lo que es el Bosque La Perla es el último representante de lo que fue el bosque húmedo de la costa ecuatoriana en estado original, en estado natural. Y estos remanentes o refugios que quedan son tan importantes para el ecosistema, son tan importantes para la naturaleza, porque permiten primero conservar vida natural que ha desaparecido o que está en vía de desaparecer. Entonces, esta es como una sala abierta para poder aprender, para poder entender lo importante que es preservar y conservar estos sitios, estos lugares. La provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, en la parte exterior de los Andes occidentales, recibe su nombre de la etnia ancestral que habita la zona, y tiene como cabecera cantonal a Santo Domingo. En la ciudad capital del mismo nombre, el turismo en bicicleta ha recibido un importante impulso por parte del colectivo ciudadano Bicicultura, que promueve este medio de transporte para lograr un ambiente más saludable y disfrutar de los parajes naturales del cantón en emocionantes rutas. Montar bici en Santo Domingo es precioso, por la siguiente razón, cuando tú ya te alejas y apenas entras al campo, el aroma, el aroma que tiene Santo Domingo y sus alrededores es precioso, ya tienes vegetación, ya comienzas a oír el sonido de los pajaritos, y si te vas internando puedes estar subiendo río arriba al lado de cualquier río, del neme, del mulaute, del negro, del baba, del toachi, del blanco, de toda esa cantidad de ríos que tenemos. Me gusta ver que la gente sepa de lo que existe y que hay una vida que es más tranquila, que es de estar dentro de la ciudad. El trabajo es importante, pero uno debe dedicar tiempo para respirar, para conocer, para cuidar el medio ambiente. Los ríos de Santo Domingo se han convertido en el paraíso de los amantes del rafting, una actividad deportiva y recreativa que consiste en descender el cauce en equipo sobre una embarcación inflable, toda una inyección de adrenalina en pleno contacto con la naturaleza. Yo creo que Santo Domingo tiene un potencial turístico muy grande, muy atractivo, insisto, porque los 365 días del año puedes realizar cualquier actividad deportiva, puedes estar en el agua, estar en la montaña, hacer deportes de tierra, de selva, bicicleta. Climática y topográficamente creo que es una ciudad maravillosa y su naturaleza y su entorno, este es nuestro tesoro. Y es importante tratar bien a los turistas, a todas las personas que vienen acá, que se lleven no solo una buena impresión, sino una buena experiencia de lo que vivieron acá en Santo Domingo, de lo que conocieron y de lo que fueron parte. La riqueza de rituales y costumbres de la nacionalidad Sáchila es uno de los mayores atractivos de Santo Domingo, donde comienzan a florecer emprendimientos de turismo comunitario, como el proyecto Tolón Pelé, creado por 25 mujeres de la comuna Chihuilpe, que ofrece a los turistas la experiencia única, vivir un día como un miembro de la etnia. Nosotros no queremos que se diga por aquí vivieron la cultura Sáchila. Entonces nosotros quisiéramos demostrar al mundo entero a través de hacer turismo, porque así también educamos a muchas personas. Entonces esa es la idea de hacer el turismo y de mostrar como una vitrina para poner y al mundo entero demostrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!